Lilibet, la hija de Meghan y el príncipe Harry, cumple un año. La pequeña del príncipe Harry y Meghan Markle cumple su primer año de vida en Reino Unido junto a su abuela la reina Isabel II. El príncipe Harry y Meghan Markle han viajado a Londres con sus hijos dos hijos, Archie y Lilibet, para las celebraciones del jubileo de platino de Isabel II aunque, por el momento, los niños no han asistido a ningún acto público, la hija pequeña del matrimonio ha podido conocer por fin a su abuela. Además, ha celebrado en el país natal de su padre una fecha muy especial, su primer cumpleaños. Te contamos esta y otras noticias que han dejado los famosos en las redes sociales. La reina felicita a su nieta. Deseamos a Lilibet un muy feliz primer cumpleaños. Reza la cuenta oficial de la reina, junto al emoticono de un globo. Un mensaje sencillo y conciso para el que solo ha utilizado la red social Twitter para felicitar a la Benjamina de los Duques de Sussex. Tras su éxito en Eurovisión, la cantante ha compartido una imagen en la que se puede ver lo que se encuentra haciendo estos días durante sus vacaciones, dormir y comer. ¿Qué mejor? Maika y Alejandro consolidan su relación. La concorzante de la isla de las tentaciones ha compartido una imagen en la que se ve lo consolidada que está su relación con Alejandra, llegando incluso a acudir a una boda juntos. Los nominados de esta semana. Esta semana la sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estar nominada. Esta vez comparte nominación con Alejandro, Mariana y Tania. ¿Rosalía, comprometida con Raúl Alejandro? La cantante española podría haberse comprometido con su novio, el cantante puertorriqueño. Así lo afirman varios medios después de las románticas vacaciones en Santorini en la que ella aparece luciendo un anillo que podría ser de compromiso. La cantante española. La cantante. La cantante compañola. La cantante española. La cantante. La cantante Kingston. La cantante account. La cantante San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.